Gracias, Jasmine, por estas palabras. Ahora me gustaría dar la bienvenida a un mensaje de Nuestra Señora Directora Chris. Es un placer y honor dar la bienvenida a cada uno de ustedes aquí. Hoy es hoy a celebrar los muchos logros de nuestra clase de grado 8 en MCNET. Estamos aquí para celebrar oficialmente a nuestros estudiantes, pero realmente estamos reconociendo los esfuerzos de todos ustedes que asistieron en línea y apoyo a cada uno de estos estudiantes. Me gustaría aprovechar este momento para felicitar a la clase de grado 8. Ustedes y la familia y amigos aquí hoy, en especial, me gustaría dar las gracias a todos los maestros de grado 8 para todas las horas de su trabajo duro y dedicación para asegurar el éxito de todos sus niños. Ahora me gustaría introducir a la Señora Rafe Schaeffer de Kastem High School.